Música No digas nada, no le decoches El lluvio es para la noche esa noche No digas nada, no creo que volvamos Pero como hacemos cuando no vamos Y la ciudad es más herida No sabemos que esas cosas de verdad No digas nada, no creo que en caliente Nos agredimos tan duramente Música ¡Gracias!